Esperan 5, 6, 7 del Puebla, uno en la media luna, allá va la pelota, el remate con la cabeza, gol, gol. Tentó que abrió dos punteros sobre la raya, ahora con balón detenido, nada que hacer para Urbina, que había hecho una gran atajada antes, si empata el Puebla con otro tipo de argumentos en este segundo tiempo, y veremos 14 minutos de fútbol de calidad.